El París Saint Germain, que el fin de semana se proclamó matemáticamente campeón de la Ligue 1 francesa, selló este miércoles su pasaje a la final de la Copa de Francia, con un triunfo 3-1 en el campo del Caen, gracias sobre todo a un doblete de Kylian Mbappé, en ambos casos a pase de Edinson Cavani. Era el duelo entre los dos últimos equipos de primera categoría que quedaban en el torneo, ya que la otra semifinal, había medido el martes a dos formaciones de tercera división, con victoria para les Herbiers por 2-0 sobre el Chamblí. Jugadores del París Saint Germain celebrando una de las anotaciones AFS, la final del 8 de mayo en el majestuoso marco del Stade de France Serra. Por lo tanto un duelo entre David y Goliath, entre un modesto club amateur y el equipo más grande del país. Los parisinos se adelantaron en el estadio Michel Dornano en el minuto 25, cuando Kylian Mbappé empujó a la red. En el segundo palo y a placer un pase en el área de su compañero uruguayo Edinson Cavani. Los normandos igualaron poco antes del descanso, cuando Ismael Diomandé 43 puso el 1-1 con un fuerte disparo desde fuera del área. Diomandé fue luego expulsado en el descuento final. Cuando el partido se dirigía a la prórroga, Mbappé apareció de nuevo, en el minuto 81, para empujar a la red otro pase servido en bandeja de plata por Cavani, que en esta ocasión asumió funciones de asistente en vez de finalizador de los ataques. Mbappé y Cavani celebrando una de las anotaciones AFS en el 95, Christopher Nkunku puso el tercero para el PSG, en su caso asistido por Dani Alves. El Paris Saint-Germain, que ya conquistó la Copa de la Liga el pasado 31 de marzo, aspira con la Copa de Francia. Al triplete de competiciones nacionales, al que añadiría el trofeo de campeones Supercopa de Francia, que logró al principio del curso. Pero, sería una temporada perfecta para el equipo si no hubiera fracasado un año más en su torneo más deseado, la Liga de Campeones, donde el Real Madrid le cortó el paso en los octavos de final. En caso de ganar en mayo a Les Serviers, sería la cuarta Copa de Francia consecutiva para el PSG, que ampliaría además su dominio al frente del palmarés, elevando a 12 su cosecha de títulos en esta competición. Esta nota incluye información de AFP en esta nota, Edison Cavani-Killian Mbappé Futbol Paris Saint-Germain Copa de Francia.